Muy buenos días, trableros. Estamos conociendo un nuevo país. Un país que se puede conocer en prácticamente uno o dos días. Estamos en Luxemburgo. Comenzamos a recorrer Luxemburgo. Estamos en el Valle del Petrus. Que es abajo del Puente Adolfo que conecta la parte alta con la parte baja de esta ciudad. Porque estamos en la capital. Aunque el país es muy chico y todos vienen a la capital. Hay un montón de cosas también para hacer si te quedas dos días en lo que es los alrededores. Hay unas aguas termales, un montón de castillos. Así que no solamente tenés que centrarte en la capital. Miren lo que es este lugar. En el Cabelero llegamos a la Catedral. Acá es donde empezamos a recorrer toda la parte histórica de Luxemburgo. La Catedral mezcla elementos jesuitas y también del estilo neorromano. Como pueden ver es parecida a Notre Dame. La entrada justamente porque Luxemburgo en su momento fue parte de Francia. Después fue parte de Alemania. Así que tiene mezclas de ambas culturas. Y también en un tiempo fue parte de Holanda. Hoy en día es un país independiente como ya saben. Llegamos a la plaza Guillermo II que era el corazón de la ciudad en la época medieval. Acá tenemos el ayuntamiento y justamente una estatua de Guillermo II. Allá ahora la vamos a ver más cerquita. Lamentablemente está gran parte de la plaza en restauración. Así que no se aprecia del todo. Pero tienen que pasar por acá cuando vengan para Luxemburgo. Y ahora nos vamos a ir al Palacio Ducal que queda a una cuadra. Y ahora nos vamos a ir al Palacio Ducal. Lo que tienen atrás mío es el Palacio Ducal. Como les dije esta es la residencia del único duque que queda en el mundo. El duque de Luxemburgo. En principio la idea era que este lugar sea el ayuntamiento. Pero bueno al final quedó como residencia el lugar de trabajo del duque. Se puede visitar solamente en los meses de julio y agosto con una visita guiada. La otra de las cosas que tenés que saber mientras los cuervos me pasan por arriba. Por todos lados cuervos. Otra de las cosas que tenés que saber de Luxemburgo es que el transporte público es gratuito en esta ciudad Así que si venís en auto lo podés dejar en un estacionamiento y te moves en el transporte Y si querés ir a alguna de las ciudades que está más alejadas de la capital también podés hacerlo Hay un montón de conexiones así que bien por Luxemburgo Si continuamos bajando hacia la zona del Grun que es uno de los barrios más pintorescos Vamos a encontrar este canalcito y esta zona que está increíble Que teletransporta a la época medieval, literal, eh, mirá Sorprendido con este país, la verdad No tenía grandes expectativas, quería conocerlo obviamente Pero me está gustando muchísimo Hay mil lugares para sacarse fotos Para disfrutar de lo que fue la antigua muralla como lo están viendo allá atrás Y de, como le dije antes, regresar en el tiempo a la época medieval Porque un montón de cosas las mantienen tal cual estaba en esa época Ahora estamos en la zona donde están los museos de arte moderno y la filarmónica Además de unos cuantos fuertes Tienen que venir sí o sí a esta zona porque tienen unas vistas increíbles de todo lo que es el casco histórico Y además está genial todo el paisaje entre ruinas y caminitos Para volver a la zona centro pueden tomar este pequeño ascensor panorámico Y los voy a dejar a una cuadra de la peatonal ¡Gracias! 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 Por la noche si quieren salir les recomiendo La zona donde está el Palacio Ducal Que está llena de bares y un montón de música Para que escuches afuera tomando un trago Ahora vamos a recorrer un poquitito la zona Bueno tabelero se termina el recorrido por Luxemburgo Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos como siempre en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!